Vamos a hablar de otro tema porque hoy tenemos una de las secciones favoritas de este programa Ya sabéis que yo de vez en cuando me meto en Google Busco Froilán Y os doy las Froilán News, que es lo que más me gusta a mí, la actualización de la vida de Froilán en Abu Dhabi Dicen en la otra crónica Felipe ha dejado de ser Froilán, el travieso, y vive pendiente de su abuelo Cuentan aquí del cumpleaños del rey Juan Carlos Se dijo que sería una fiesta de las mil y una noches digna de los millonarios jeques de Emiratos Pero algunos invitados nos cuentan que la celebración fue sencilla, familiar, simpática, entrañable, muy española Y que no llegaban a cien personas, vamos, que lo hicieron para hacer la portadita de Lola Y blanquear aún más la imagen de Juan Carlos para cuando decida volver definitivamente a España Esto no os lo va a decir la crónica, pero ya os lo digo yo, ¿no? Dicen aquí que entre los ausentes, Carlos Herrera y Alicia Koplovich Víctimas de la gripe que ha tumbado a medio país Allí estaban también los médicos que han cuidado y se ocupan todavía de la salud del monarca Así como sus ayudantes Bueno, hay más invitados Miguel Arias, Hostelero conoce a la familia real Desde que las infantas y su hermano Felipe esquiaban de niños en la estación pirenaica Los borbones tienen fama histórica de desagradecidos Pero el día que Juan Carlos I leyó en Mallorca una crónica en la que una temida periodista trataba a Miguel Arias y a su restaurante Flanigan De forma tan injusta como destructora Aquella misma noche el rey reunió a toda su familia en la mejor mesa del restaurante del Puerto Portals Como desagravio público a su gran y leal amigo Uno de los impulsores de este 86 cumpleaños junto a Pedro Campos Me parece muy bien, ¿eh? Los favores hay que devolverlos Hola y su excepcional reportaje Madre mía, ¿eh? Madre mía la otra crónica, ¿eh? Uf, como comen, ¿eh? Eh, uf Ahí sí que les tiene que pagar bien, ¿eh? Eh, hola y su excepcional reportaje de la fiesta Bueno, luego vamos a leer las crónicas sobre la salida de fiesta de la princesa Leonor Que vais a flipar Hola y su excepcional reportaje de la fiesta Confirma la sencille... Es que no sé cómo pueden escribir esto sin atragantarse, la verdad, es acojonante Confirma la sencillez de la celebración Donde se sirvió una cena buffet con comida local Nada de jamón Eh, hombre, es que jamón en Abu Dhabi Croquetas y productos españoles, como aseguraban algunos burlos Aunque el vino sí era español Es que... Marqués de Murrieta Pero quizá el mayor disparate de las crónicas previas a la fiesta Fue asegurar la presencia de Marta Gallá Antiguo amor del monarca Impensable en una cita sobre todo familiar La socialité mallorquina nunca fue presentada a los hijos del rey Que jamás faltarían al respeto a la reina Sofía Compartiendo esta fiesta con ella ¡Guau! Lo que destaca uno de los invitados es el cariño que Elena y Cristina Demostraron en cada momento hacia su padre Por lo menos mientras estaba el fotógrafo de Lola Pero, sobre todo, el de los nietos Y especialmente Felipe Marichalar Que ha dejado de ser Froila en el travieso Para convertirse en un chico serio y trabajador Pendiente de atender al abuelo que adora ¡Hostia! Al parecer, el hijo de la infanta Elena Ha hecho un buen papel en la cumbre del clima Celebrada en Dubái hace un par de meses De todas formas, el sentir general de todos los invitados Fue lamentar que alguien Que fue tan importante para España y la democracia Independientemente de los errores que haya cometido Ahora que es un señor mayor Tiene derecho a vivir en paz Según dice uno de los confidentes Confidentes Eh, guau O sea, de verdad, eh De verdad Eh, no pucmes O sea, que puta basura de artículo Tío Hostia, que mierda Luego ponen aquí El director del mundo Selecciona las noticias de mayor interés Para ti Madre mía Pues a ver No ser ni hará Porque teniendo en cuenta La mierda que publican Tampoco tienen que ser muchas Increíble Eh, increíble ¿Por qué nos torturas con esto? Para que veáis lo que hay ahí fuera Para que veáis Lo que verdaderamente vale la pena Que es esto O sea, a la verdaderamente A la verdadera gente A la que hay que dedicar Nuestros esfuerzos Es a ir contra esta puta peña O sea, ¿tú te crees Que después de hacer una portada De Lola Con su familia Y hacer 100 invitados Te pueden hablar a la cara Te pueden hablar a la cara De una fiesta sencilla Sin aspavientos Y de que se llevan muy bien No, se llevan bien Porque ha ido Lola ¿Y por qué ha ido Lola? Pues para intentar Vendernos la imagen De que todos se han reformado Que son ya una familia Eh, que está súper bien Que son súper felices Y que ya pueden volver a España A seguir saqueando Como lo han hecho Desde que empezaron a existir los borbones Desde que empezaron A mezclarse entre ellos De verdad Es que no puedo más, eh Voy a beber agua Así que me voy a quedar afónica otra vez Y no queremos que vuelva a Samina Lobo Pero vamos Si os han... Me ha de dejar de lo de Froylan Cuida al abuelo Pero si tiene cuidadores ¿Qué coño va a cuidar Froylan? Si no puede cuidar de sí mismo